Hola, hola, hola Hola, pues vamos a complacer lo que nos está pidiendo la canelera Para que le vayan luego ¡Vámonos de la plata! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, 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 vámonos! Rivalor 1, 2, 1, 2, 3, 4. De con esta mecha La rilla de Uriquena No quisiera acabar Cantando versos de la canelera Ahí estaba mixeado la canelera junto con la chona.